Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Capítulo 7, versos 18 al 25 Hermanos, piense yo que nada bueno hay en mí Es decir, en mi naturaleza humana Deteriorada por el pecado En efecto, yo puedo querer hacer el bien Pero no puedo realizarlo Puesto que no hago el bien que quiero Sino el mal que no quiero Y si hago lo que no quiero Ya no soy yo quien lo hace Sino el pecado que habita en mí Descubro pues en mí esta realidad Cuando quiero hacer el bien Me encuentro con el mal Y aunque en lo más íntimo de mi ser Me agrada la ley de Dios Percibo en mi cuerpo Una tendencia contraria a mi razón Que me esclaviza a la ley del pecado Que está en mi cuerpo Pobre de mí ¿Quién me librará de este cuerpo? Esclavo de la muerte La gracia de Dios Por medio de Jesucristo Nuestro Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias por ver el mismo!! Te alabamos Señor